Ya déjame vivir mi vida, ya déjame vivir en paz, ahora quieres regresar después de aquella despedida. Yo no puedo comprender tu manera de querer. Ya déjame vivir tranquilo las noches que pasé contigo ya se han quedado en el olvido. Déjame contigo ya no quiero nada, si acabo aquel amor que yo te daba terminó. Otro amor está ocupando tu lugar. Déjame que ahora que yo estoy queriendo con su amor, la vida puedo ver sonriendo. Déjame, concédeme ya vivir en paz. Déjame. No quiero nada. No quiero nada. Adiós. Moرا.